Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos a través de estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y hoy es viernes, gracias a Dios, es viernes. Shabbat shalom, assalamu alaikum, pax bovis. Pues recuerden, en esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela convivimos en Santa Paz, los integrantes de las tres grandes religiones monoteístas, cosa que no ocurre lo mismo en el Medio Oriente, ¿no? Y como todos los viernes, hoy se ha vuelto a demostrar. Pero en todo caso aquí convivimos en paz, los de las tres grandes religiones monoteístas y los de todas. Es un privilegio que hay que saber conservar, mantener, preservar. Hoy interesante jugada diplomática, decepcionante según algunos, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York, tiro por elevación a la situación planteada en Medio Oriente y al mismo tiempo paralela en el Lejano Oriente. Como ustedes saben, la flota de Estados Unidos, acompañada de unidades de superficie de la Armada de Israel y de Alemania, cruzó Canal de Suez, Mar Rojo, anda en alguna parte de aquí, y como corresponde, cero imágenes. Bloqueo informativo sobre el desplazamiento de la flota. También, el tiro por elevación del Consejo de Seguridad tenía que ver con la situación ya crítica en la provincia de... en la península de Corea, ¿no? Corea del Norte sigue siendo acusada del hundimiento de la Cheonan, el 26 de abril. Corea del Sur dice que fue hundida por Corea del Norte, Corea del Norte lo niega, y tendremos que hacer un recuento de esto. Situación que se sigue con mucha atención por parte de todos los países involucrados. Sería demasiado cínico, ¿no? Que cuando el mundo está esperando las finales y las semifinales del Mundial de Fútbol, se lanzaran una aventura de este tipo y además combinaran el tema de Irán con el de Corea del Norte. Lo cual tampoco deja de lado el hecho de que tantos países hermanos, que se han bajado los pantalones cediendo bases y soberanía, garantizando que nunca van a llevar ante la justicia a ningún soldado, permitan que ciertas potencias operen como operó por su casa en sus territorios. Pero en fin, es harina de otro costal, pero vinculada a la misma masa. Y cuidados si van todos al mismo horno y veremos qué sale de ahí. Recuerden ustedes lo que les mostramos en marzo. Después del hundimiento de la Cheonan, una corbeta de 1.200 toneladas, hundimiento en el que perecieron 46 tripulantes, apareció esta gigantesca grúa flotante. Como ven, la profundidad era tan pequeña como para sacar con la grúa del fondo a la Cheonan. La Cheonan, en ese momento, orgullo de la Armada de Corea del Sur, en esta zona, estaba haciendo maniobras con submarinos y unidades de superficie de la Armada de Estados Unidos. Zona de poca profundidad, con el fondo totalmente cribado de sensores electrónicos, de manera que era una corbeta antisubmarina, no va a detectar los buques estadounidenses, no van a detectar los sensores que están en todo el fondo, y a poca profundidad no van a detectar la presencia de un submarino enemigo, pues la corbeta se hunde, parte de los sensores que estaban en el casco parece que no sirvieron para nada, y la corbeta se transforma en la prueba dramática, 46 marinos muertos, de lo que a todas luces convenía para recalentar el tema, Corea del Sur acusa directamente a Corea del Norte de haber hundido su corbeta flamante y de alta especialización para la guerra antisubmarina. Se hacen los necesarios protocolos militares para las honras fúnebres de los 46 tripulantes de la Cheonan, y el resultado de todo esto es un incremento de las tensiones que termina hoy con una buscada, ansiada y lograda resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Cuando apareció la parte de la prueba donde se supone que dieron los torpedos de Corea del Norte, de Niega, taparon todo hasta que decidieron crear una investigación. La llevaron a tierra, la pusieron en seco, y fueron mostrando paulatinamente las zonas de impacto. Esto sería uno de ellos, luego mostraron los restos del daño, y también es difícil de imaginar que un submarino lograra meterse ahí, con tan poca profundidad, ya que la levantaron del fondo con una grúa, y con todo el despliegue de la Armada Estadounidense, la Armada de Corea, en operaciones combinadas de guerra antisubmarina, y en un lugar donde están todos los sensores que hay hoy en día en el fondo para detectar cualquier desplazamiento. El desplazamiento que sí fue sensible fue el de Kim Jong-il, quien, como les mostramos en su oportunidad, se fue inmediatamente a China, como él tiene la misma fobia que tenía su papá Kim Il-sung a los vuelos en avión, decidió utilizar su legendario tren blindado, que también era característico de los desplazamientos de Kim Il-sung. Bueno, recibieron con los honores y él fue allá a decir, nosotros no tenemos nada que ver con esto, nosotros no hundimos eso. Y el torpedo que mostraron, absolutamente picado por el mar y el salitre, como si hubiera estado años debajo y no unos días después, fue la prueba que hasta ahora nadie parece admitir como absoluta, pero el resultado en la votación de hoy en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, si bien no condena directamente a Corea del Norte, dispara por elevación a Corea del Norte. En ese sentido, Joy Ogu, la representante de Nigeria que actúa como presidente del Consejo de Seguridad, dice que el Consejo de Seguridad deplora el ataque del 26 de marzo de 2010, que llevó al hundimiento de la CHEONAM, generando 46 víctimas en su tripulación, y el Consejo de Seguridad enfatiza los problemas de este incidente y las peligrosas consecuencias que puede tener. Ahora bien, sobre esto, hay una condena del incidente, pero lo que no hay es una acusación directa a Corea del Norte. Sin embargo, el Consejo de Seguridad también tomó nota de la versión de Pyongyang, que asegura que no tiene nada que ver con el incidente. En su comunicado, el Consejo de Seguridad señaló que el ataque había puesto en peligro la paz y la seguridad en la región, y más allá de esta, incluso, como lo dijo la Presidenta Pro Tempore. Ahora, subraya la unidad de la comunidad internacional y la realidad de que una solución pacífica de los asuntos en la península coreana, solo será posible si Corea del Norte cambia radicalmente su comportamiento. En este sentido, la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, emitió un comunicado en el que afirma el compromiso de Estados Unidos con la seguridad y la soberanía de Corea del Sur y que este compromiso es inquebrantable. El embajador de Corea del Norte ante la ONU, este es el embajador de Corea del Sur, aquí se abraza con la representante estadounidense, Susan Rice, por primera vez esboza una sonrisa. El embajador de Corea del Norte en la ONU describió la declaración como una gran victoria diplomática para su país. La representante de Estados Unidos subrayó la posición de su gobierno en los términos ya utilizados habitualmente y, en este sentido, las cosas no han cambiado mucho. El hecho es que el discurso de Chonan es un caso militar, llevado a nivel militar, y, en este sentido, las propuestas hechas con magnanimidad por Corea del Sur aparecieron hoy como respuesta, no por un vocero oficial, como está haciéndolo aquí el embajador de Corea del Sur, sino como lo habitual, la representación de la posición oficial del gobierno de Corea del Norte a través del noticiero oficial de la cadena de televisión. Aquí estaba la declaración de Corea del Norte a través del noticiero oficial como de costumbre. Hemos decidido tomar nota de las propuestas del lado de las fuerzas de Estados Unidos para discutir, a nivel militar, el caso del Chonan. Por su parte, a Corea del Sur le decimos que reiteramos nuestra propuesta que hemos hecho con gran generosidad y magnanimidad para que se siga dialogando a nivel técnico sobre el tema. En suma, el hundimiento del Chonan parece el perfecto casus belli, demasiado parecido a otros. Y se le sacó bastante partido, recuerdan ustedes, se dieron ruedas de prensa, se mostraron los destrozos, se hicieron las honras fúnebres como corresponde, se dieron planos generales y detallados cuando la trajeron a tierra para que la visitaran todos los medios de comunicación. Pero, en el lado de Corea del Sur están mucho más preocupados por el aniversario de la muerte de Kim Il-sung, el padre de Kim Jong-il. Dieciséis años ya. Kim Il-sung murió el 8 de julio de 1994. Su nombre de nacimiento era Kim Jong-il y probablemente nació cerca de Pyongyang, en Corea, entonces un protectorado bajo ocupación japonesa. La familia de Kim era resueltamente opuesta a los japoneses y en 1920 tuvieron que vivir a China. Kim fue enviado a un colegio de Jilin, pero su educación oficial finalizó cuando fue arrestado y encarcelado por actividades subversivas. Formó parte de las guerrillas antijaponesas en el norte de China y llegó a ingresar en la guerrilla liderada por el Partido Comunista de China.